El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió al empresario de origen chino, Sen Li Yegón, presentar una denuncia formal para que se investigue si existió el robo de 70 millones de dólares en su residencia de Lomas de Chapultepec. Elementos del ejército mexicano aplican el plan DN-3E ante los estragos que ha ocasionado la tormenta tropical Fernand en el noreste del país. El presidente iraní, Hassan Rouhani, consideró improbable que junto con la Unión Europea, su país pueda salvar el acuerdo nuclear de 2015 del que salió Estados Unidos, y aseveró que en consecuencia irá adelante con su desarrollo. La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, informó que la Comisión Nacional de Agua reducirá el suministro un metro cúbico por segundo del sistema Kutzamala a la Ciudad de México, es decir, 10% menos, lo que afectará a medio millón de personas, sobre todo en la alcaldía de Iztapalapa. El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció este día que decidió de manera preliminar imponer aranceles al acero estructural de China y México, tras los primeros resultados de una investigación que determinó que ambos países habían violado sus leyes antidumping. Una lucha en jaula por las cabelleras y con siete protagonistas será el estelar en el 86 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, el próximo 27 de septiembre en la Arena México. El canciller Marcelo Ebrard Casabón agradeció a la comunidad estadounidense asentada en México su respaldo y solidaridad con el pueblo mexicano, a un mes del tiroteo en un centro comercial del Paso, Texas, en el que fallecieron ocho conacionales.